Hola gente, acá estamos con el IGT de nuevo El aliviar se me cumple, eso lo viste Lamentablemente no podemos poner un music Tienes altos ojazos, vieron que tiene marrón chicas, miren eso Tiene marrón Bueno, contá que Ramona está haciendo las patitas La abuela de More, Ramona, está haciendo unas patitas y papas que compramos Ay, chica, me estoy dando ciego Ah, pará, no, Sesi, para hablar de la miniatura McCain, sí, canje, please Ahí está Así que, pedimos canje Tremendo Es igual a vos No, mira A ver, a ver, imita Son iguales, mirá No pasa, se salió el ring para de nuevo Son iguales Son iguales Nuestra mesosa es súper estérica ¿Quién es? Girl dinner Girl dinner Girl dinner Ahora lo hacemos con Bueno, ¿cómo que por acá? Yo voy a decir a Paula Ay, bonita Hagamos preguntas y la que falla le botella Dale Gritó Ay, la p*** Sonó re feo No, ven, chicas A ver, pegá Estoy que te parto Yo no empiezo Es amor El culo aplastado More More empezó ¿Por qué yo? Esceptada ¿Qué negocio has empezado? No, son las ho- Son las ho- Pida de pena Pida de tiempo La concha La concha De la nora Creo que es un segundo Baden No La concha Juli No Una orera Pida No La concha Juli Sí ¿Me tapo? Sí, ¿no? Sí, sí Morena No Ahora sí, Morena No Valentina No Me partí Morena ¿Por qué voy yo? No sé Yo tengo miedo Con un bidón vacío No, no No, Morena Vos no, con un bidón No Morena No No Juli No 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 Juli No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya hay boludo AHHHHHHHHH Esteban no se que fue Si le de pasito WTF Juli andamos por finalizar yo lo como madre creo que ya empece cerrar esa foto? obvio y 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 bueno gente hasta acá este video espero que les haya gustado que se hayan rido un poco estas son las cosas que pasan cuando nos juntamos emm será normal? no lo se no se si es normal pero bueno no se olviden de suscribirse dejar un like comenten si pueden comentar siganme en instagram y nos vemos en el próximo video gracias por ver chau